Como es tradicional cada año, pues se planea la celebración del Día del Fútbol Antioqueño, su versión número 30, don Mario Munera al frente. Ya hay confirmados equipos y fechas para esta obra social, que nació desde el sentimiento del fútbol antioqueño. El Día del Fútbol Antioqueño toma forma para la edición del próximo año. Hemos definido que la fecha sea el 22 de enero, y lo estamos haciendo para una institución muy linda, como es la Fundación Infantil Santiago Corazón. Independiente Medellín y América de Cali dieron el aval para participar en el evento que se realizará en el máximo escenario deportivo de Antioquia. Por ahora queda pendiente la confirmación de Atlético Nacional para realizar un triangular. Estamos también pensando en hacer de pronto lo que se llama una Copa Carranza y entre tres equipos. La edición número 30 del Día del Fútbol Antioqueño será el 22 de enero en el Atanasio Gilardó.